Al haberse declarado a Tacna en estado de emergencia, la policía ha desplegado a todo el personal para que apoye a la población. El jefe encargado de la vigésimo primera de Interpole manifestó que ante este hecho se aplica un plan integral de defensa civil. Toda la policía está en alerta máxima con relación a que cuatro provincias del departamento de Tacna están en situación de emergencia. Ante las constantes lluvias que se presentan en la zona andina y los daños generados, el gobierno regional declaró en emergencia a Tacna. La policía ha reforzado sus esfuerzos para actuar ante cualquier eventualidad. La Virtepol está trabajando con todos sus efectivos policiales y estamos reportando, apoyando con informaciones a defensa civil, a Lima y dando información cada cuatro horas de cómo va la situación climatológica por la zona. El personal ha sido capacitado para actuar ante cualquier emergencia que se presente, tanto en Tacna y Moquegua, afirmó el coronel. Manifestó que toda la información que recoge la policía se hace de conocimiento a las autoridades. El personal está en condiciones de dar información y apoyar cualquier situación en auxilio correspondiente. Las unidades de emergencia son las que actuarán primero si se genera una eventualidad en cualquier punto de la región, explicó el coronel. Indicó que actualmente ya se están realizando trabajos en algunas zonas. Respecto al campeonato Dakar 2012, que llegará a Tacna en los próximos días, San Martín señaló que ya se ha destinado el personal. Indicó que la policía cuenta con los efectivos necesarios y no se pedirá apoyo a otras regiones.